Para conmemorar estos 114 años de vida educativa, los días 31 de julio y 1 de agosto se realizará la siguiente programación. El próximo 31 de julio, miércoles, a las 5 de la mañana nos acompañan a la alborada, que la vamos a empezar desde el parque principal. 5 de la mañana, una alborada bonita, espiritual, reconocimiento de nuestro patrono, que es San Luis Gonzaga. Luego a las 2 de la tarde tenemos la Santa Eucaristía, acá en la Basílica Menor, para que nos acompañen todos los papás, todas las mamás, todos los estudiantes, todos los egresados, toda la comunidad, el comercio. Porque es una familia grande, es una parte espiritual que nos reconoce, una parte tradicional y que no la vamos a quitar. Y en la noche, con los padres de familia de la institución educativa San Luis, con una invitación especial que se le hayan hecho a cada uno de ellos a las 7 de la noche, para que vengan, se diviertan, les tenemos grandes sorpresas, van a haber rifas y un momento muy de familia, muy de la institución educativa para compartir con ellos. Y el 1 de agosto, jueves, a las 4 de la tarde, el desfile de la institución educativa San Luis, en homenaje a estos 114 años, con el lema de este año 2013, construyendo sueños, abrazando fronteras. El sentido de pertenencia es uno de los valores que más se resalta en la institución, así lo manifestó su personera. Podemos resaltar los valores que tenemos, tanto estudiantes como profesores, el sentido de pertenencia que tenemos en la institución, que nos motiva a animarnos mucho a participar de esta fiesta e invitar a toda la comunidad yarumaleña a que participe también, y se haga parte de este cumpleaños de nosotros. Dentro de la institución educativa, los grupos de grados superiores realizan proyectos, en este caso con la Universidad de Antioquia, con el fin de incrementar su nivel académico, esto en beneficio de la calidad de la educación. El colegio tiene un convenio con la Universidad de Antioquia, convenio que no solo nos ayuda para unas pruebas a ver, sino que nos ayuda a avanzar más. Donde asistimos los viernes, son profesores de la Universidad de Antioquia, nos capacitan en competencia lectora y competencias en matemáticas, y pues son pruebas, finales e iniciales, 40 preguntas y nos dan el tiempo que se necesita en la universidad. La institución educativa San Luis es abanderada en procesos culturales, en los cuales se encuentra danza, música, entre otros. La institución, hace unos años, desde que llegó el rector, se han fortalecido muchos los proyectos culturales, se dio una dotación para el salón de música, dotación para las danzas, y se han fortalecido pues mucho. Yo personalmente estoy en el proceso de música, en este año tenemos más o menos 120 estudiantes, ¿sí? Todos los días se viene, estudiantes de la mañana, de la tarde, de sexto, los de la tarde vienen en la mañana, los de la mañana vamos en la tarde. Estudiantes desde 11 años hasta 16 años. ¿Qué se aprende ahí en ese proyecto de música? Bueno, aprende el instrumento que usted quiera entre guitarra, piano y batería, ¿sí? Ya en la banda usted puede aprender instrumentos de viento, que son el trombón, el clarinete, saxofón y trompeta, ¿sí? Entonces, usted viene y dice, si usted quiere aprender guitarra eléctrica, allá tenemos dos guitarras eléctricas y tenemos diez electroacústicas. Si usted quiere aprender guitarra clásica, usted tiene guitarras clásicas, allá también tenemos seis guitarras clásicas, y un muy buen profesor que se llama Norman, que trabaja con el apoyo de dos estudiantes de 11. El San Luis en sus 114 años va bien en su preparación educativa, por eso lo quieren celebrar por todo lo alto. Percibo que en cuanto al estudio van muy bien y a estas fiestas están súper animados. También los invitamos a todos ustedes para que también se animen y participen.